...de la prueba de los 50 kilómetros en marcha. Esta será la primera prueba de la antepenúltima jornada de la competición atlética que concluirá el próximo domingo con la disputa de la Maratón. En la línea de salida de estos 50 kilómetros, 33 partidos antes, con la presencia de los españoles José Marín, Jorge Lopar y Manuel Alcalde. También como hombres más destacados, ahí aparecen los miembros sobreimpresionados. A destacar la presencia del dorsal 485, Ronald Beigel, autor de la mejor marca mundial de todos los tiempos en los 50 kilómetros. Ronald Beigel, representante de la República Democrática Alemana, hombre que prácticamente ha conquistado cuantos títulos ha disputado, tiene una premarca personal de 3 horas 38 minutos y 17 segundos. El español José Marín es tercero en el ranking de todos los tiempos con un registro personal de 3 horas 40 minutos y 46 segundos. Ahí está José Marín, que ya tenía una magnífica cuarta posición en la prueba de los 20 kilómetros y que va a tratar de mejorar ese puesto, ojalá, aquí en los 50. Con él, Jorge Lopar, que fue el primer hombre que proporcionó a la marcha española una racha de triunfos que permanece. Es la especialidad que ha proporcionado más triunfos y mejores alegrías a nuestro atletismo. A la derecha de sus pantallas tienen a los españoles. Ahora va a iniciar, ahí está Ronald Beigel, dorsal 485, el dorsal 464 es Harbit Gauder y el realizador en este repaso de todos los participantes que están colocados en dos filas. Ya ven que no falta el buen humor. Un minuto y medio para las 11 de la noche. Aquí, un minuto para las 8 de la mañana. Y José Marín y Jordi Lopar, charlando animadamente. Era una imagen con noticia. La marca personal de José Marín, 3 horas 40, 46. La marca de Manuel Alcalde, 3 horas 50 minutos y 48 segundos. Mientras que Jorge Lopar tiene una marca personal de 3 horas 44 minutos y 3 segundos. Se inició la prueba y, lamentablemente, el equipo de realización de estos Juegos Olímpicos no va a seguir la marca de estos atletas fuera del estadio. No van a dar ni siquiera una vuelta completa al estadio, puesto que después de completar 300 metros, saldrán a la calle. José Marín es el premio de los españoles. Colocado en el grupo de cabeza, que ya inicialmente manda que vemos un representante de la República Democrática Alemana. Hay que hacer ilusión también a los italianos. Son italianos, ahora son los dos representantes australianos. Adversal... Ahí está José Marín, que es el primero de los españoles en ese pelotón de 33 unidades. Andy Jackman, de Australia, dorsal 41, que está ahí en la parte izquierda de sus pantallas. Simon Baker, de Australia, dorsal 33. Martín Bermúdez, esa de 757. Y ya los atletas que salen del estadio. Con Jorri Lepard incrustado en el grupo de cabeza detrás de José Marín. Un estadio completamente vacío, con una temperatura de 13,6 grados centígrados. En estos instantes, cuando son las 11 y un minuto de la noche en España. La entrada de estos atletas no se producirá hasta dentro de 3 horas y 50 minutos. Entonces, esperamos volver a estar con ustedes en directo. Vamos a ver si la realización coreana nos ofrece algún plano del discurrir de los atletas fuera del estadio. Pero esa puerta parece tener el significado de que no va a haber más planes fuera del estadio olímpico. Desde aquí, desde el estadio olímpico, a las 11 y 10 minutos, debo damos la conexión a nuestro centro internacional de televisión en Seúl. ¿Qué han escuchado ustedes? Estos 50 kilómetros en marcha anunciando que no habría cobertura de televisión fuera del estadio. Pues bien, la cadena mexicana Televisa, por medio de un dispositivo que nos componen nueve cámaras, ha conseguido transmitir para todo el mundo, o por lo menos para los organismos de televisión que así le desean conectar, estos 50 kilómetros en marcha. Y la justificación son estos dos hombres. El dorsal 754 es Hernán Andrade, que hacia el kilómetro 4 y medio ha recibido ya la primera monestación. Y Martín Bermúdez, dorsal 757, que tienen ambos una ventaja de aproximadamente 40 metros, sobre otros dos hombres, que son el noruego Erling Andersen y el belga Garfield de Jonker. De estos dos, tercer y cuarto de la prueba, Erling Andersen suele ser un marcador que suele salir muy rápidamente, pero luego termina siendo apartado de la competición por medio de las tarjetas de administración. Inmediatamente, dos hombres acaban de ser aservidos por el grupo de aproximadamente 18 hombres, en el que se encuentran dos españoles, José Marín y Jordi Lepard, y con ellos, Jardín Galder, Dietmar Neitz, Ronald Geigel, Rafaela Ducevsky, es decir, los mejores marcadores del mundo. Y el parcial de los 5 kilómetros, primeros 5 kilómetros, en 22 minutos y 45 segundos, ahora ya la temperatura ha subido, cosa que evidentemente no desean los marcadores que todavía tienen ante ellos nada menos que 44 kilómetros por marchar. Por lo tanto, a falta de prácticamente toda la prueba, de la que solamente se llevan hechos, cubiertos, 6 kilómetros, con una ventaja de aproximadamente 150 metros, dos mexicanos, Hernán Andrade y Martín Bermúdez. Y a continuación, ahí tienen ustedes, encabezando el grupo perseguidor, es el belga Gotriot de Jonquer, dorsal 83. Inmediatamente ya detrás de él, el italiano Rafaela Ducevsky, y en ese grupo, como primeras unidades, los españoles, José Marín y Jordi Lopar. Ahora vemos a Jordi Lopar en sexta posición, en un circuito que ha sido que ha obligado a cortar el tráfico alrededor del complejo olímpico, lo que sin duda va a provocar bastantes problemas de tráfico en una ciudad ya de por sí muy saturada en cuanto a la circulación. La próxima referencia será los 10 kilómetros. Desgraciadamente no todo el recorrido está seguido por las cámaras de Televisa y eso nos impide apreciar las amostraciones que están señalando los hábitos. Aproximadamente 6 kilómetros y medio de la final de los 50 kilómetros en marcha, nosotros desde el Estadio Olímpico devolvemos la conexión al Centro Internacional de Televisión. Estos 50 kilómetros en marcha, anunciando que no habría cobertura de televisión fuera del estadio. Pues bien, la cadena mexicana Televisa, por medio de un dispositivo que lo componen 9 cámaras, ha conseguido transmitir para todo el mundo, o por lo menos para los organismos de televisión que así lo desean conectar, estos 50 kilómetros en marcha y la justificación son estos dos hombres. El dorsal 754 es Hernán Andrade, que hacia el kilómetro 4 y medio ha recibido ya la primera monestación, y Martín Bermúdez, dorsal 757, que tienen ambos una ventaja de aproximadamente 40 metros sobre otros dos hombres, que son el noruego Erling Andersen y el belga Gossi de Jonker. De estos dos, tercer y cuarto de la prueba, Erling Andersen suele ser un marcador que suele salir muy rápidamente, pero luego termina siendo apartado de la competición por medio de las tarjetas de amonestación. Inmediatamente detrás de dos hombres que acaban de ser aservidos por el grupo de aproximadamente 18 hombres, en los que se encuentran dos españoles, José Marín y Jordi Lepard, y con ellos Harding Galder, Dietmar Neid, Ronald Reagan, Rafael Ducevsky, es decir, los mejores marcadores del mundo. Y el parcial de los cinco kilómetros, primeros cinco kilómetros, en 22 minutos y 45 segundos, ahora ya la temperatura ha subido, cosa que evidentemente no desean los marcadores que todavía tienen ante ellos nada menos que 44 kilómetros por marchar. Por lo tanto, a falta de prácticamente toda la prueba, de la que solamente se llevan hechos cubiertos seis kilómetros, con una ventaja de aproximadamente 150 metros, dos mexicanos, Hernán Andrade y Martín Bermúdez, y a continuación, ahí tienen ustedes, encabezando el grupo perseguidor, es el Belga, Gotriot de Jonquer, de Rosal 83, inmediatamente ya detrás de él, el italiano, Raffaello Ducevsky, y en ese grupo, como primeras unidades, los españoles, José Marín, y Jordi Lepard, ahora vemos a Jordi Lepard, en sexta posición, en un circuito, que ha sido que ha obligado a cortar el tráfico, alrededor del complejo olímpico, lo que sin duda va a provocar, bastantes problemas de tráfico, en una ciudad, ya de por sí, muy saturada, en cuanto a la circulación. La próxima referencia, será los diez kilómetros, desgraciadamente, no todo el recorrido, está, seguido, por las cámaras de televisión, y eso nos impide apreciar, las amas de estaciones, que están, señalando, los hábitos. Aproximadamente, seis kilómetros y medio, de la final, de los 50 kilómetros en marcha, nosotros desde el Estadio Olímpico, le damos la conexión, al Centro Internacional de Televisión. Escasamente de las doce de la noche, y los atletas que toman parte, en la final, de los 50 kilómetros en marcha, llevan recorridos, aproximadamente, 12 kilómetros, el parcial, de los diez kilómetros, en 45 minutos, y 25 segundos, los primeros cinco kilómetros, se hicieron, en 22 minutos, y 45 segundos, siempre, tiempos referidos, a estos dos hombres, que tienen en sus pantallas, se trata, de los mexicanos, Hernán Andrade, y Martín Bermúdez, son los hombres, que encabezan la prueba, desde el comienzo, de la misma, inmediatamente, tras de ellos, ahora la diferencia, se ha hecho, menor, aproximadamente, unos 60 metros, escasamente 60 metros, cuando llegaron a tener, hasta 140, el grupo, integrado, por lo mejor, ese es un grupo, muy numeroso, de 22 atletas, en el que se integran, todos los más destacados, desde, de Pábol Blasek, a Pábol S. Ficora, pasando por, los representantes, de la República Democrática Alemana, Gauder, Meits, y Beigel, el italiano, Dicheschi, los soviéticos, Ivanenko, y Potachev, Potachev, es el hombre, más alto, que ven en el, grupo, versal, 1055, y los españoles, Jopar, y Marín, acaba de ver, una segunda, amonestación, Hernán Andrade, y desde aquí, le volvemos la conexión, al IBC. ...de los 50 kilómetros en marcha, con el mexicano, Martín Bermúdez, en primera posición, después de la descalificación, de su compatriota, Hernán Andrade, los dos salieron, prácticamente, de estampida, desde el comienzo, de la carrera, pero, su marcha tan rápida, hacía prever, que antes o después, serían descalificados, la víctima, de su marcha irregular, ha sido, Hernán Andrade, y es posible, que antes del final, de la prueba, también sea descalificado, el líder, del, momentáneo, que es, Martín Bermúdez, ahora tienen, ahí al español, Jordi Jopar, en primera posición, del grupo, mientras que, José Marín, es sexto, y ese es el líder, de la prueba, el, mexicano, Martín Bermúdez, insisto, estamos en, aproximadamente, los 26, 27 kilómetros, una hora, 53 minutos, de marcha, en esta final, de los 50 kilómetros, cuando son, las 12, y 53 minutos, de la madrugada, una hora menos, en cada área, y ese es el líder, de la prueba, el mexicano, Martín Bermúdez, la mejor marca mundial, de todos los tiempos, en ruta, de los 50 kilómetros, en poder, del alemán democrático, Ronald Beigel, desde el 1986, con 3 horas, 38 minutos, y 17 segundos, José Marín, en ese, ranking, aparece en tercera posición, con 3, 40, 46, y, no hay más novedades, en esta final, de los 50 kilómetros, en marcha, líder, el mexicano, Martín Bermúdez, y al frente, del grupo, el español, Jordi Gopar, mientras que, José Marín, es sexto, y en el grupo, de cabeza, no está, por el momento, el tercer español, participante, en esta prueba, que es, Manuel Alcalde, por lo tanto, sin ninguna otra novedad, vamos a devolver la conexión, a nuestro estudio central, en Seúl, y supongo, que tendremos más oportunidad, de volver, a una hora, una hora menos, en Canarias, y, dos horas, cuarenta y tres minutos, para los participantes, en los 50 kilómetros, marchas, quiero decir, que estamos, aproximadamente, a menos de una hora, del final, de la prueba, con, los españoles, José Marín, ahí está, José Marín, en el grupo de cabeza, y tenemos la referencia, de si ha sido, si ha sido cazado, Martín Bermúdez, puesto que es el dorsal, 757, y está integrado, en el grupo, reducido grupo, de los hombres, que aspiran, por el oro, La Plata del Banco, en total, son, nueve atletas, del que trata, de destacarse, uno, ahora es el, alemán, democrático, Harwick Gauder, y Marín, en tercera, posición, no sabemos, si Jordi Lopar, ha sido descalificado, o ha quedado descolgado, de este grupo, lo que sí está, muy claro, es que José Marín, está ahí, en el grupo, de nueve hombres, que van a luchar, por la medalla, de oro, y que está, en ese, en última posición, de ese grupo, el mexicano, Martín Bernúrez, que durante, prácticamente, toda la carrera, hasta el kilómetro, 30, ha ido, con su compatriota, Hernán Andrade, en la primera posición, hasta que fue descalificado, Hernán Andrade, entonces, se quedó solo en cabeza, Martín Bernúrez, pero en el momento, en que fue descalificado, Andrade, la ventaja, del descalificado, sobre su compatriota, Martín Bernúez, era, de unos 70 metros, y más de 200, sobre el grupo, en que estaban los españoles, Marín, y Jopar. Ahora, la cabeza, de estos 50 kilómetros, la integra, nueve atletas, con los representantes, de la Unión Solítica, de la República Democrática Alemana, un representante mexicano, y el español, José Marín. Vamos, no hay más novedades, desde el estadio olímpico, vamos a ver la conexión al IOC, y en el transcurso, de la próxima hora, volveremos a estar con ustedes, para ver el final, de los 50 kilómetros en marcha. Y la marcha, ve como un grupo, que integran, seis atletas, entre ellos, José Marín, va a luchar, por la medalla de oro, integran, este grupo, el estadio olímpico, Ibanenco, que tiene, la séptima mejor marca mundial, de todos los tiempos, con 3'41'54, el alemán, los alemanes democráticos, Belgel, autor de la mejor marca mundial, de todos los tiempos, 3'38'17, su compatriota, Gajer, el español, José Marín, el soviético, Potachet, y el híngaro, Sandro Sirbanic. Estos son los, los inferentes de este grupo, cuando han pasado, los 35 kilómetros, en 2 horas, 35 minutos, y 50 segundos, 2 horas, 35, y 50 para, los 35 kilómetros, ahora, 2 horas, y 40 minutos, y, no conocemos, no sabemos si, Jopar ha sido descalificado, ha sufrido, un hundimiento, el caso es que, no está en el grupo, que va a luchar, por las 3 medallas, donde, trata de no quedar descolgado, la letra, de, un día, Sandro, Urbanic, ese es Martín Bermúdez, que durante bastantes kilómetros, formó, la cabeza de carrera, junto con su compatriota, ya descalificado, Hernán Andrade, la cobertura de esta transmisión, corre a cargo, de la cadena mexicana, Televisa, nuevo cambio de ritmo, dos hombres que se van, Urbani, como decíamos, que trata de no quedar descolgado, se está fraguando, el desenlace de la, de la marcha, faltan 5 vueltas al circuito, y naturalmente, Televisa trata, de, asegurar la cobertura, de, los representantes, mexicanos, pero, ahí vemos el grupo, de cabeza, del que tratan de escapar, el semitico, Ivanenko, de un alemán, democrático, vamos a ver, si Beigel, o Goyer, es, Goyer, junto, con, con Potachek, Alexander Potachek, dorsal, a la izquierda, sus pantallas, dorsal, 1055, dorsal 464, corresponde a Goyer, el 1038, a Ivanenko, y entre ellos, el español, José Marín, dorsal 230, por detrás, de Marín, el 485, que es Ronald Beigel, cinco hombres, tres medallas, solo en dos hombres, esperemos que, ni una deuda sea, José Marín, que ya tuvo, la desgracia de quedar cuarto, la desgracia entre comillas, porque, que formidable la estación, como siempre, la de José Marín, cuando llegan, cuando llegan las máximas citas, José Marín, siempre, está a la altura, para que se dejen las circunstancias, y la altura que él se impuesto, siempre, es la lecha, por las medallas. Todavía, la llegada, anotada, debe producirse, en aproximadamente, unos 57 minutos, casi una hora, para la llegada meta, de estos, de algunos de estos cinco hombres, que serán, los que están, los que están luchando, por la medalla de oro, pero, algunos de ellos, en los próximos kilómetros, va a protagonizar, la que debe ser, la escapada definitiva, ojalá que esa escapada, estuviese, José Marín, donde se deshacen, Urbánic, Garzal, 537, que queda, definitivamente, fuera, del grupo. No hay cámaras, de la cadena mexicana, Televisa, aseguran la cobertura, de esta transmisión, en la que ustedes observarán, algunos barrigos, o algunos cambios, insólitos, en las transmisiones habituales, pero, es gracias a Televisa, y no a la, al organismo televisivo, anfitrión de estos juegos, que, podemos asistir, a los, 50 kilómetros, cosa que no tuvimos oportunidad, de hacerlo, en los 20 kilómetros, entonces, como hoy, KBS, el organismo de televisión coreano, no ofreció, en directo, la prueba de marcha, hoy tampoco lo hace, pero hoy, por lo menos, ha ofrecido la conexión, que era, Televisa, son, las dos menos cuarto, de la madrugada, en directo, desde el estadio olímpico, en una mañana, fresca, 13 grados había, cuando se inició la prueba de marcha, ahora la temperatura ha subido ligeramente, estaremos en torno a los 16 grados, y en el estadio, aproximadamente, 35.000 espectadores, aun cuando no hay ninguna prueba, aquí en el estadio olímpico, José Marín, luchando con, Vyachovilad Ibanenko, Harwit Geiger, Ronald Beigel, y Alexander Potacek, son los hombres que integran, el grupo, de los elegidos, para las medallas, en los 50 kilómetros en marcha, Marín tiene una pulmarca personal, de 3.40.46, parece que tendrán de escaparse, esos dos hombres, y esto vemos que Marín, pueda seguir en la lucha, por las medallas, hasta el final, ahí vemos a, que ven, parecía, por un momento parecía, el Jerry Yopar, The current seat seat is the Licini Club of Iban, Zilic它 sepa en marcha con el registro, y el recadre con el registro, Las operistas escapadas de ese grupo 25 al López No tenemos muchas referencias del tiempo Pero sobre todo no tenemos referencias de los kilómetros Porque la transmisión, como pueden ustedes apreciar, tiene bastante falla Las operistas llevan en estos momentos 2 horas y 48 minutos Y el desempeño de la prueba debe producirse Hacia las 3 horas y 40 o 42 minutos Ya no está el final de carrera Unas 64 de estatura y 60 kilos De profesión eléctrica Un grupo con Potachev y Beigel José Marín es quinto de este grupo de cabezas Del que miramos Cuantas amonestaciones Y quien tiene las amonestaciones Algunas veces la realización de televisión nos ha ofrecido ver la pizarra Con las amonestaciones Con las amonestaciones que han sido siempre Visiones fugaces Visiones fugaces Y Baninco Trata de descolgar A Harald y Gawler Y ahí es Ha emergido del Del duelo, del parcial y ahora ha emergido Ronald Weigel El gran campeón El gran campeón de la República Democrática Alemana Para dar alcance Al duelo de cabeza Mientras tanto Marín acompaña A Alexander Potachev Aunque lo acompaña 1 metros por detrás 5 Ya lo con ustedes claramente destacado Y si tenemos un plano de referencia Veremos La ventaja que tiene sobre Gawler y Weigel Ambos de la República Democrática Alemana Azor ... ¿Coli kreol y Verde Plaza? Ocancía Pero El gran했던 No es un grado Que de Será dentro de 3 minutos cuando ustedes puedan ver una grabación que hemos efectuado Antes de la transmisión directa del Estadio Olímpico La de los revuevos 4x400 metros, más que unidos Y volvemos a estar en directo con ustedes aproximadamente a las 2 y 27 minutos Para ver la llegada de los 50 kilómetros martes Llegada que está prevista a partir de las 3 menos 20 de la madrugada, una hora menos en cada área José Marín está en cuarta posición La cabeza de la prueba Para el Estadio Olímpico Ibanenco Vyacheslav Ibanenco Ese es Dorsal 1038 Ibanenco Ibanenco Y por detrás a Beigle o incluso a José Marín En la parte derecha de sus pantallas, al fondo, José Marín Ya son 3 horas y 10 minutos Estamos, por lo tanto, a poco más de media hora del final de los 50 kilómetros La previsión hecha por la organización en este caso de Puebla Así como fue nefasta en las 2 jornadas del Decathlon Hoy la previsión hecha por los 50 kilómetros ha sido bastante precisa Y a partir de las 3 menos 20 Los hombres estarán entrando en la estadía El Dorsal 797 corresponde al mexicano Martín Bermúdez que durante casi 30 kilómetros ha dominado la prueba Junto con su compatriota Hernán Andrade Aunque éste fue descalificado A duras penas Martín Bermúdez está aguantando ahí Y vamos a ver la diferencia entre el marchar de Martín Bermúdez y el del líder de la prueba El jurídico Yachoslav Ibanenco Hay una diferencia tremenda Que además se ha puesto mucho más en evidencia Al ir unidas las imágenes Una de la otra seguida El marchar del mexicano Esforzado Muy sacrificado El del solídico Fácil, suelto Dominador en suma De esta prueba de los 50 kilómetros Que está a poco menos de media hora del final Nosotros vamos a pasar ahora a ver la grabación que hemos realizado De las series clasificatorias De los 4 por 400 metros masculinos Está apropiado en la recta final de los 50 kilómetros en marcha Con el alemán El soviético Yachoslav Ibanenco Que está haciendo una fenomenal Y maravillosa selección De bien marchar Dominando la prueba A partir del kilómetro 35 Todavía los alemanes orientales Ocupando la segunda y la tercera posición Y estas imágenes nuevas permiten saber El puesto que ocupa José Marín Estamos a poco más de 10 minutos del final De los 50 kilómetros en marcha Prueba Que se inició a las 11 de la noche Y que ustedes tuvieran la oportunidad Los que todavía aguantan desde entonces De ver en directo Puesto que Televisión de esta manera Así lo ofreció Ahora ya las cámaras de Televisa Que es el organismo de Televisión Que está haciendo la cobertura De esta final de marcha Siguen únicamente Al líder de la prueba Miranico De la Neuciética En esa panorámica No veíamos al español José Marín Y Danico está Produciendo una fantástica carrera Una fantástica Prueba de marcha Y Danico está ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 cuyo entrenador es Joaquín Lamora, para el que naturalmente también le va a dar felicitaciones porque ya son muchos los años y grandes las competiciones en las que José Marín ha estado una y otra vez luchando siempre por el triunfo. Marín y las imágenes así lo testigan, llega en malas condiciones al estadio, pero llega quinto. Nosotros seguimos viendo a José Marín, quinto clasificado en la prueba de marcha, que va a terminar en un excelente trono, mejorando las 3 horas 50 metros y 30 segundos que consiguió el 20 de marzo en Poyenza, con la oportunidad del campeonato de España. Marín ya en sus últimos metros y todavía el sexto clasificado no ha entrado al estadio. Será el segundo diploma olímpico para este gran marcador del PAP de Llebregat, José Marín. Con 38 años puede seguir impartiendo los bienes de buen marcar y de mejor competir. 3 horas 43 minutos y 2 segundos, tiempo auspicioso que hemos tomado a José Marín. Que despaciosamente anda José Marín, que sin duda sufrió mucho, mucho en los últimos kilómetros, pero... Ahí está, en quinta posición, José Marín. Ojalá que todos nuestros representantes tuviesen la capacidad de sufrimiento que tiene este gran marcador. Y ahí está el sexto clasificado, uno de los representantes australianos, con un buen trono, 3.45. El esfuerzo ha sido grande, pero es totalmente consciente este marcador australiano. Lo que pasa es que le ha vencido el esfuerzo, ahora se incorpora. Es Simon Baker, que en los primeros kilómetros estuvo al frente de la prueba. Ahora, saluda a este hombre que sin duda ha estado mucho tiempo, ha sido compañero suyo de escapada o de marcha. Andrew Kastner, de Estados Unidos, y este es el tercer alemán democrático, Dietmar Meich. Marín, que pide ahora un poco de agua, poco a poco va a ir recuperando sus fuerzas, porque el esfuerzo ha sido generosísimo. Ahí tienen ustedes a José Marín, al que ya su rostro lo delata en mejor estado anímico que cuando terminó la prueba. Le pide a Marín que abandone la pista y lo hace de forma, lo va a hacer, pero sonriente. Cuarta posición, en los 20 kilómetros, cinto en los 50 kilómetros, que gran asciación la de José Marín. Las tres horas menos 13 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias, en directo desde el Estadio Olímpico, transmitiendo... ...la antepanúltima jornada atlética de estos Juegos Olímpicos. El resto de la jornada, lo podrán ver ustedes en diferido, pero todo el resto en un bloque de aproximadamente dos horas. Este bloque irá más o menos en torno a las 8 de la mañana. Y ahí está Jordi Lepar, Marín, vamos a ver la entrada de Jordi Lepar y después José Marín será entrevistado por nuestro compañero Ramón Pizarro. Jordi Lepar va a entrar en un excelente tiempo de 3 horas y 48 minutos. Buena la clasificación, excelente la clasificación de Jordi Lepar. Ahí está, centrada en meta, 3,48, 0,9 y vamos a la liga de meta con Ramón Pizarro, que tiene a José Marín. ...puesto en esta final de 50 kilómetros, cuarto en la de 20. Son dos posiciones que saben a éxito o un poco a decepción. Bueno, yo creo que he estado bien. He hecho unas marcas que están muy bien, incluso en 50 kilómetros. Lo que pasa es que el nivel es muy alto en las dos pruebas y en 50 kilómetros, vamos, los dos alemanes y Vanenko prácticamente son imbatibles desde hace cuatro años. Yo lo he intentado el cuarto lugar prácticamente hasta que quedaban dos kilómetros, pero no ha podido ser y me he tenido que conformar con esta quinta plaza, que yo creo que está muy bien. ¿Cuál ha sido la clave de la carrera de hoy? Bueno, la carrera ha sido una carrera en progresión. Se ha salido más bien lento y a partir del 30 se ha acelerado muchísimo el ritmo. Se ha sentado que íbamos para 3,45 largo y al final se ha bajado incluso de 3,40 creo el primero. Entonces ha sido una carrera en progresión en que del 35 al 45 se ha ido muy rápido. Un José Marín que a su edad ha vuelto a conseguir las mejores posiciones para el atletismo español en estos Juegos Olímpicos, ¿habrá próximos Juegos para José Marín? Bueno, no lo sé. Yo pienso de año en año. Cuatro años son mucho ya para mí. Con 38 años bastante hago de pensar de un año para el otro. Yo de momento ahora descansaré y creo que para el año que viene, pues de momento no tengo intención de dejarlo. Pero prefiero contar año a año y no cada cuatro años, que es demasiado para mí. ¿Cuál es el secreto para que un hombre a su edad consiga estas magníficas actuaciones? Pues no lo sé. Yo creo que es la constancia y el entrenamiento. Un entrenamiento que José Marín realiza de una forma durísima. Bueno, cada vez lo realizo menos duro, ¿no? En estos últimos años he bajado el entrenamiento y bueno, lo que pasa es que consigo las mismas marcas con un poco menos de entrenamiento, pues que tanto entrenamiento como hacía a los 30, 32 años ya no soy capaz de hacerlo. Bueno, usted tiene a su cargo un grupo de marchadores. ¿Alguno de ellos va a ser capaz de realizar las posiciones y las magníficas actuaciones que ha tenido usted a lo largo de su carrera? Bueno, yo espero que sí. En el capítulo femenino ya lo están consiguiendo. Y después, en masculino, yo confío mucho en Valentín Masana, que ha quedado subcampeón del mundo y subcampeón de Europa Junior. Y que dentro de cuatro años espero que esté en la Olimpiada de Barcelona, aunque todavía no sé si estará para lugares de cabeza, pero creo que tiene un gran porvenir. Bien, esperemos que el discípulo pueda emular al maestro. Muchas gracias a un José Marín que todavía está recuperándose del tremendo esfuerzo realizado en esta carrera de 50 kilómetros. El no piensa en la retirada y eso es una muy buena noticia para nuestro atletismo porque, aparte de contar con un hombre que asegura estar entre los mejores del mundo, es un ejemplo que sigue en competición, un ejemplo para todos los jóvenes. José Marín, cuarto clasificado, y Jordi Lliopar, con un tiempo de 3 horas y 48 minutos, también una magnífica clasificación en estos Juegos Olímpicos de Seúl. Y Jordi Lliopar, con el presidente del Comité Olímpico Español. Gracias. Lliopar ha terminado, vamos a ver, en décimo tercera posición con 3, 48, 0, 9. 3, 48, 0, 9, décimo tercera posición y con él está nuestro compañero Ramón Pizarro. Jordi Lliopar ha llegado más retrasado que José Marín en un décimo tercer puesto, sin embargo, Jordi, yo te veo más fresco incluso que a José Marín. Bueno, más fresco será por la cara, pero no por el estado físico. La verdad es que ha sido un ritmo infernal, he batallado hasta el último momento, y bueno, 3, 48 para mí, pues es una marca dentro de los límites olímpicos que establece la federación. Ha habido un momento que has ido con el grupo de cabeza, sin embargo, en un instante de la marcha te has descolgado. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Ha pasado de ir a ritmo para hacer una marca de 3 horas 45, hemos pasado para hacer una marca de 3 horas 40. Estos son límites ya que yo no puedo establecer. Explícale al público español las condiciones del circuito y las condiciones climatológicas en las que habéis corrido hoy. Todo podría decir que excelentes y óptimas. El circuito llano, completamente rápido, lo vimos en la prueba de los 20 kilómetros con las marcas. Se ha visto hoy que se ha batido el récord olímpico por casi 10 minutos. Y luego las condiciones climatológicas, pues, fabulosas. Casi nada de humedad, una temperatura bastante asequible, sobre 20, 22 grados. Y, pues, qué decir, que todo ha sido óptimo. Quizá esas condiciones óptimas han favorecido más a vuestros rivales que a José Marín y a ti mismo, Jordi. Sí, la verdad que sí. Nosotros somos personas que estamos condicionadas a gran... O sea, que estamos favorecidas por el gran calor, cosa que es adverso para los países nórdicos. Entonces, nos ha contrarrestado el que hiciera este tiempo. Pero, bueno, para todos también tanto es bueno como es malo. José Marín ha obtenido dos éxitos aquí en Seúl, cuarto y quinto. Tú has quedado decimotercero en tu actuación olímpica. ¿Sabe a poco esto, verdad, Jordi? Sí, para mí sabe a poco y quiero resarcirme en un futuro próximo. Pero quiero advertir al público español de que ha ido a jugar para rato. Si el año pasado estuve en un tris de estar entre los de cabeza finalistas en el Mundial de Roma, bueno, aquí he batallado, el ritmo ha sido muy fuerte y he estado hasta donde he podido. Pero quiero decir que en todo momento he dado la cara y no he desfallecido para nada. Ha sido entonces más culpa de los rivales que han ido muy rápido que un fallo de Jordi Lopar, aunque ciertamente yo esperaba que Jordi Lopar pudiese ir también más rápido hoy aquí en Seúl. Nada más desde aquí, desde la propia pista, volvemos a posición de comentarista. Otra buena noticia, Jordi Lopar, ya ha advertido que hay Lopar para rato. Efectivamente, el año pasado a riesgo, estuvo a punto de conseguir el medalla. Este año también ha dado la cara, pero como mismo ha reconocido, ya se marcha a unos niveles que realmente él no puede alcanzar. Nosotros desde aquí, con la buena estación de los españoles en los 50 kilómetros en marcha, vamos a devolver el paso ahora unos instantes para la publicidad.